Quiero recordarte que el sector del transporte decidimos trabajar en conjunto, venimos trabajando con el sindicato de peones de taxi, con el centro de taximetristas y otras agrupaciones que si bien no tienen legalidad como personería jurídica, pero decidieron organizarse los compañeros y a nosotros nos parece perfecto. En ese sentido, estas agrupaciones y las instituciones que venimos trabajando, decidimos allá hace un mes más o menos pedirle al presidente de la EMT una actualización tarifaria, porque entendemos que más allá de la situación económica que está pasando el país, sería contraproducente que la tarifa no tuviera una actualización porque entendemos que la inflación y la situación económica está complicada y sería muy difícil a fin de año aplicar todo el porcentaje de una sola vez, yo creo que sería perjudicial, pero más allá de todo esto, creo que son los funcionarios los que tienen que tomar las decisiones, son los responsables de hacer el estudio correspondiente y es la decisión en definitiva de los funcionarios. En estos días tenemos entendido que otras instituciones presentaron y a mí no me gusta hablar de porcentaje porque el porcentaje de aumento sale de un estudio real que hace la EMT, no es que a mí se me ocurra, me levante un día o esté trasnochado y pida un 100%, la EMT hace un estudio y de acuerdo a ese estudio se aplica o no la actualización tarifaria. Así que bueno, en ese sentido creo que más compañeros están entendiendo de qué hace falta, más allá de la situación económica, porque tenemos que entender que una de las herramientas fundamentales que tiene el sistema es el parque automotor y de no tener una rentabilidad se les complica a los compañeros, nuestra herramienta de trabajo que tendríamos que amortizarla mes a mes con la rentabilidad se está complicando. Pero bueno, también hay una idea del sector de acompañar la situación difícil que estamos viviendo, pero bueno, yo creo que en definitiva la última palabra la tiene el funcionario de la EMT. Gracias. Gracias.